¿Qué te voy a decir? ¿Sabes? Fue un cabrón en la casa ¡Mira esto! ¡Son los grandes! ¡Ricos! ¡Los fuimos! ¡Son un cabrón puñeta en la casa! Los grandes son grandes Piscina privada No quiero a nadie metido aquí que esto es feo Privado aquí ya, tú sabes Los grandes Yo de un lado por allá atrás Ahí está vindo con las cervezas Los muchachitas Verleta, los ricos, tú sabes Aquí ya, aquí hay pi ¿Qué es rico hacer? Son un cabrón en 2022 ¿Es Rati? ¿Es Rati? ¿Es Rati? Me costó abrir el hueco Tengo que romper todo esto ¿Es Rati? ¿Qué es Rati? ¿Es Rati? ¿Es Rati? ¿Es Rati?